La longitud de cada lado recto de una hipérbola es 8 y los extremos de su eje imaginario son los puntos 0, más menos 4. Haya la ecuación de la hipérbola y su excentricidad. Cada lado recto mide 8 y los extremos del eje imaginario de la hipérbola son estos puntos. Esos puntos están en el eje Y y de acuerdo a sus coordenadas, el centro de la hipérbola está en el origen. Nos piden la ecuación de la hipérbola y su excentricidad. Esos puntos serían, digamos, esos dos puntos. Este sería el punto 0,4 y este el punto 0, menos 4. Este segmento de recta es el eje imaginario. El punto medio del segmento de recta es el origen. El eje real es perpendicular al eje imaginario. Entonces el eje real estaría en el eje X. Y la hipérbola se abre así. Y una hipérbola así, que tiene su centro en el origen. Tiene esta forma de ecuación. Nos piden la ecuación precisamente y la excentricidad. De estos dos puntos, se puede obtener B. B, esta B. B sería 4. Nos falta la A o la A cuadrada. Para obtener la A, podemos aprovechar la longitud de cada lado recto. Cada lado recto mide 8. Y nosotros sabemos que la longitud de cada lado recto se calcula de este modo. 2B cuadrada sobre A. Esto es 8. Lo dice el problema. Y nosotros sabemos que la B es 4. Podemos poner este 4 aquí y despejar A. 2 por B cuadrada, o sea, 4 al cuadrado sobre A. Esto es 8. 4 al cuadrado es 16. Por 2, 32. 32 sobre A es 8. Podemos voltear esta ecuación. Poner en lugar de 32 entre A, A entre 32. Acá también volteamos. En lugar de 8, que es 8 entre 1. Ponemos 1 entre 8 acá. Volteamos a ambos lados. Ahora, este 32 lo pasamos a multiplicar de este lado. Obtenemos 1 octavo por 32. Esto es A. Entonces, A es 32, es 4 por 8. Entre 8, me queda 4 por 1, 4. Ahora, podemos sustituir estos dos valores en la ecuación de la hipérbola. Y obtenemos X cuadrada sobre A cuadrada, o sea, 4 al cuadrado. Menos Y cuadrada sobre B cuadrada, o sea, 4 al cuadrado. Esto es 1. Podemos multiplicar la ecuación por 4 al cuadrado para desaparecer las fracciones. Este término, por 4 al cuadrado, se cancela este 4 al cuadrado con este 4 al cuadrado. Me queda X cuadrada. Menos. Ahora, este término por 4 al cuadrado. Se cancela 4 al cuadrado con 4 al cuadrado, y me queda Y cuadrada. Esto es 4 al cuadrado por 1, es 4 al cuadrado, que es 16. Esta es la ecuación que me piden. Es la ecuación de la hipérbola. Se trata de una hipérbola equilátera. O rectangular. Donde los ejes real e imaginario miden lo mismo. O los ejes transversal y conjugado miden lo mismo. Nos piden, además, la excentricidad de la hipérbola. Para la excentricidad, se tiene que E es igual a C sobre A. Ocupamos C. C la podemos obtener de esta ecuación. C cuadrada es A cuadrada, que es 4 al cuadrado, que es 16. Más B cuadrada, que es 4 al cuadrado, que es 16 también. O sea que C cuadrada es 16 más 16, que es 32. Entonces, C es la raíz cuadrada de 32. Ya tenemos C. Y como ya tenemos el valor de A, vamos a sustituir esas cantidades aquí, para obtener la excentricidad. La excentricidad es entonces C, que es raíz cuadrada de 32, sobre A, que es 4. Raíz cuadrada de 32 se puede poner como raíz cuadrada de 16 por 2. Y es que el 16 tiene raíz cuadrada exacta, que es 4. Quedaría 4 por la raíz cuadrada de 2, arriba, entre 4. 4 entre 4 es 1. Esto es raíz cuadrada de 2. Es la excentricidad de la hipérbola. Le presento ahora la gráfica de la hipérbola, hecha con un programa de computadora. Gracias. Gracias por ver el video.